hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de tele ya no sé la tele princesa para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos pasado por muchas cosas hemos apuntado a esos a unos diamantes que parecen como si fueran de los sims y cosas para el estilo también nos enfrentamos a unos no ser y saltos o dinolfos con armadura y unos y unos armas los cuales no es necesario el tajo trasero porque son muy lentos para girar y nos aprovechamos de eso y empezamos en la sala de mini jefe y mira toda esa cosa mira todo eso estamos en una especie de capilla ahora vamos a enfrentarnos a este a ferrus pues se ve 8 no lo sé se ve 8 pero con esta pesada y esa armadura se ve que es muy lento pero poderoso ¡toma! 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 y... ¡Toma! ¡Ups! ¡Vaya golpe! ¡Tazo que me dio! ¡Y le estamos quitando la armadura! ¡Ups! ¡Todo! ¡Nos tira la espada pesada! ¡E ir con el modo ligero! ¡Ahora está en modo ligero! Ahora sí Dado trasero Y lo desequilibramos Y acabamos con el Ferrus Aunque nos causó muchísimo daño Pero da igual Vaya forma de caer Vaya sí que es dramático Ese sujeto Plop Y vamos con el cofre del tesoro El cetro del dominio Para manipular estatua de piedra Un hechizo para manipular piedras Ya veo Listo Y ahora Nos vamos de aquí Y Vamos a probar Si puedo destruir Si puedo destruir El... Muy lejos La destrozamos Bien hecho Y ahora sí Nos escondemos para Atacar las estatuas Vamos a enviarles un saludo Vamos a enviarles un saludo Y ahora sí Listo 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 Genial Poder controlar estatua de estatuas Guau El destructor El destructor Trampas Lo mejor será destruir Lo mejor será destruir Destruirlas por completo Que raro ¿Dónde estaría la brújula? ¿Dónde estaría la brújula? No por nada No por nada Manipulamos la estatua A nuestro antojo Y ahora sí Y listo Y ahora sí Y ahora sí ¿Dónde estaría la brújula? ¿Dónde estaría la brújula? Ahora vámonos a A colocar eso Sin niquiera cogerlo Y Movemos la estatua A la campana No hay nada mejor Que manipular Una estatua De piedra Y Toma Algo debe haber pasado. Ahora. Oh oh, estas arañas me están esperando. Dinero, dinero, dinero. Bueno, voy a dejar a las arañas a las arañas vivir. Oh. Y ahora nos llevamos la piedra filosofal. Piedras y más piedras. Y... Vámonos. Listo. Y ya. Vámonos. Acerro con cuernos. Vámonos. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tumbar. Y ahora... Nanay. Vamos a colocar por aquí. Y... Y listo. Y ahora vamos por los restos de los yelmosaurios. Las armaduras que les arrebatamos a los yelmosaurios. Y listo. Y... ¿Qué? Vamos. Esto está poniéndose raro. Raro, raro. Una gran llave. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón de me gusta. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete a este video todos los días. Recuerda a mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!